Este martes la Federación Salvadoreña de Fútbol realizó la elección del nuevo Comité Ejecutivo para el período comprendido del 2018 al 2022. El nuevo Comité Ejecutivo quedó conformado por Hugo Carrillo como presidente, quien se impuso con 32 votos a favor tras la elección. Ernesto Algul, su contrincante en la contienda, apenas sumó 5 votos y asumirá como director. Carrillo estará acompañado en el Comité Ejecutivo por Emerson Ábalos, quien fungirá como primer vicepresidente, y Juan Pablo Herrera, que asumió como segundo vicepresidente. La administración de la FESFUD quedó completada por Américo Rodríguez, Rolando Arias y Walter Reyes, quienes integrarán la cuarteta de directores. Carrillo se comprometió a trabajar mucho por el fútbol nacional. Sí, sí, agradecerles a los miembros de los delegados de la primera división que tuve el apoyo de ellos en esta elección, como también a los de las alfas, la segunda, la tercera, prácticamente la estructura del fútbol, con la estructura del fútbol conté para el apoyo para poder lograr la presidencia este día. Agradecerles a todos ellos y comprometerme con el fútbol, comprometerme con la afición, con ustedes como periodistas, como medios, comprometerme con todo lo que se refiere a lo que dé la federación. Espero yo que con la compañía de los demás miembros que integrarán el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación podamos hacer mejor las cosas, comenzar a trabajar con lo que es nuestras elecciones, principalmente con la selección mayor, que ya no contamos con un técnico que estará encargado para un proceso largo. Esperamos que los resultados en este periodo puedan darse, puedan generarse. Alwood, miembro del comité, no salió conforme de cómo se realizaron las elecciones. El procedimiento que cuestionamos no permitía tener el derecho de participar en una de las candidaturas y el Congreso decidió avalar eso. Yo les decía que votar por algo que es ilegal no es correcto, pero igual se hizo. Y por otro lado, después, pues este es el resultado del favoritismo que existe a favor de una persona en vez de otro. Entonces, en este caso, Hugo Carrillo es quien obtuvo los votos. Los miembros de los equipos de la primera división decidieron a último momento darle los votos a Hugo Carrillo. ¿Cómo interpreta eso? Yo creo que habría que preguntarles a cada uno de ellos cuál es la decisión que tomaron, porque es difícil pensar que te propongan ellos mismos para ser candidato y que voten por otros. Bueno, yo tengo derecho a tener mi propia opinión. Ustedes, quienes me conocen, saben perfectamente que cuando no estoy de acuerdo con algo, lo digo. Creo que lo importante es aceptar que los delegados de la Federación quieren mantener las condiciones como están. Quieren más de lo mismo y eso hay que aceptarlo. 39 de los 40 delegados participaron en las elecciones del presidente y dos vicepresidentes de la FESFUD. Santiago Valladares, de las Alfa de la Libertad, fue el único ausente en la Asamblea. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.